aquí tenemos de 48 esta es la zona no? y sabes que se llama chancaná por qué? no lo sé porque está enfrente del parque nacional y se llama chancaná bueno pues por lo que estoy viendo son de la cercanía al mar que tenemos en estas dos torres de momento porque dos torres se están construyendo pero el desarrollo va a ser de cuatro torres no? ahorita tenemos en venta dos torres y tenemos la proyección de cuatro torres conforme se van vendiendo se va avanzando en el lanzamiento de la siguiente torre ahorita ya casi está vendida la primera nada más nos quedan tres y por eso ya se está lanzando la segunda y no os asustéis porque veáis que este mira la selva y este mira el mar porque este que mira el mar es el mismo dueño que tiene este que mira la selva quiere decir que todo esto de acá va a ser tu departamento porque son departamentos de cuatro recámaras de tres tipo locos ah tipo locos encima sabes que es importante que digas esto por ejemplo porque se vendió la primera tú me decías porque se vendió rápido y la otra toda ok porque estas ventanas están de pista hacia la hacia la selva y también en forma inclinada hacia el mar esta como ya la tapa esta pared y esta pared ese es el detalle porque tú me decías ayer oye porque pero bueno al fin y al cabo tienen también ventanas y la vista hacia la selva y al mar que está muy bien porque en este caso lo que estábamos hablando Bellarina y yo es esta torre está totalmente vendida menos tres departamentos quedan solamente tres departamentos y esta de momento no está vendida entonces vamos a hablar del desarrollo venta vamos a empezar se llama D48 un desarrollo que es que es ese proyecto que es un proyecto lo que está en Cozumel en una zona donde otro lado está en Cozumel en una zona en Cozumel en una zona 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 Sur Zona Sur es después de la zona hotelera estamos en el kilómetro 9.5 de la zona costera Sur y pues este proyecto tiene miren esta parte de aquí que ves todo esto va a hacer como un área de estacionamiento de bodegas de hecho ahorita que vayamos yo tengo que te voy a mostrar un departamento de la fase anterior que se llama DEC 17, porque la entrada es por detrás, no entramos por adelante para no romper esa vista tan impresionante que tienes cuando llegas al departamento y ves todos tus balcones, no queremos puertas adelante, las puertas están atrás y tenemos gym, una sala lounge, tenemos bodeguitas que se le dan a los clientes para que guarden sus cosas, tenemos estacionamientos en esta parte de acá y en la parte de adelante pues está la alberca, está en la caseta de acceso de vigilancia, bueno ahorita lo van a ver, van a ver exactamente lo mismo pero con 3 recámaras será DEC 48, hoy vamos a ver en vivo un departamento de 2 recámaras que colocó con las mismas características que va a tener DEC 48. Bueno cuando veáis donde está ubicado es fantástico, porque está cerca del mar, tenemos un muelle de carga el que viene desde Playa Carmen hasta allá con los parcos, la mercantía, los camiones y eso que significa para ti, que si tú quieres agarrar tu carro, te lo llevas a Playa Carmen para circular por toda Ribera Maya o por Cancún, lo puedes disfrutar perfectamente, entonces es una propiedad extra y aparte que tenemos a la playa hermosísima al ladito también, esta es la parte de la ubicación que nos está poniendo en este momento y fíjate, este es el muelle normal de los perris, este es el de los cruceros, no, este es de los cruceros, este es el de los cruceros, y este Marina Fonatur es donde son los que van al cielo, exactamente, estos son los que van para el cielo, el de Fonatur y más para abajo, cerca del parque, el parque Chancaná, exactamente tenemos aquí lo que es el desarrollo, aquí tendríamos pues lo que salen los ferries hacia Playa Carmen, no es así? No, los ferries están hasta acá, ¿los de carga dónde están? Nosotros estamos en la parte sur, haz de cuenta, déjame bajar esto para que lo vea. Voy a parar un momentito porque puede ser que tengo una mala información por mi parte, pero sí que hay un muelle de carga. Si nos vamos al ferry, como tú decías, estamos hasta acá, mira. Esto es la parte de la ciudad, aquí tenemos la salida de los ferries, este sería el... El portamaya que es donde empiezan los cruceros cuando llegan, ¿te acuerdas? Exactamente, sí, ahí estuvimos. Y más hacia el sur, vamos a ver más hacia el sur que hay por ahí. Déjame ver, te hace meter el mapa, aquí viene, el mapa aquí viene, dame chance, aquí. Ahí está. Entonces, ya ubicamos que el centro está acá, agarramos todo a la Belgar, nos metemos a la zona hotelera sur que se llama costera. Vamos a parar un poquito la cámara. Equivocación mía, metí la pata yo porque estaba ahora pensando en el desarrollo del auge. Este es otro, este 48, estamos frente a la playa, en el parque Chancaná. Bueno, pues vamos a ver esa zona porque el mar ahí está estupendo, está precioso. Míralo. Preciosísimo. Estamos viendo aquí, esto está como unos 15 minutos o 16 minutos más o menos de lo que es el centro, ¿no es así? Exacto. Más o menos. Más o menos, me llevo 20 minutos yo desde aquí de la oficina hasta el 48. Vamos a recordarles por qué este parque es tan famoso. Bueno, porque ahí es donde están los cerros, de hecho el área ahí que no te dejan que puedas hacer más nada, que es una ventaja que tiene el 48, porque es una zona protegida. Pero este parque, la gente, ¿para qué va este parque? ¿Qué es lo que hace dentro del parque? ¿En qué se divierte? Es ahí donde están los arrecifes. Los delfines, el atractivo principal están los nados con delfines, hay una alberca preciosa, hay muchos jardines. Haces el norque de una manera, con el agua súper cristalina, ¿sí? Sí. Entonces, yo me imagino que la playa que tenemos aquí delante también tiene lo mismo, tiene una playa cristalina donde tú puedes bañar tranquilamente, tomar el sol y estar a gusto, ¿no? Esa playa que donde está del 48 es rocosa, pero tú puedes bajar con tus zapatos especiales y luego está todo el océano increíble que te impresiona cuando lo ves y desde el rooftop es mucho más impresionante. Aquí las ventajas que tenemos en este desarrollo es que nunca van a poder construir nada en frente de D48 y esa vista la tenemos privilegiada de que vamos a, desde el rooftop y desde el primer piso van a poder ver la playa porque lo que hay es solo una callecita como de unos cuatro metros que es de un solo sentido que por donde pasan los autos. Así como lo ves aquí, así es. Este es el mar, esta es la callecita que dices y esta es la pasada. Exacto, exacto, la rocosita que te dije que esta sí que tienes que usar tus zapatos para esto. Oye, está increíble, mira que taza nos están quitando café, unas tazas de aquí de la empresa, qué bueno, con sus letitas debajo, muy parecido a lo que hicimos nosotros. Gracias por el cafetito, así uno trabaja mejor. A ver, ¿son departamentos de qué medidas? Ya. Bueno, los actuales son de 168 metros cuadrados, los que vienen van a ser como de 210 metros cuadrados porque te acuerdas de que tienen tres recámaras y tienen dos balcones. El tamaño de los balcones son de aproximadamente dos por cuatro como de ocho del balcón de recámara en la sala. ¿Cuántos baños tienen? Tienen algunos privados. Tres. También cada recámara tiene su baño privado. Sí. Mira, este que ves aquí lo vas a ver ahorita cuando vayamos, es una sala lounge que usan para poder ver partidos porque es una pantalla gigante, al lado está el gym, ahorita que vayamos te vas a dar cuenta, está más bonito en físico. Así que yo pensaba que era la sala comedor, pero no, es un área común donde la gente va a descansar, a tomar alguna cosita. Es la sala lounge. Bueno, ahí van a poder reunirse los amigos para tomar el drink o para ver partidos de jugar o para el karaoke. Salud. Qué bueno. Luego nos vamos a lo que es el rooftop. En esta parte del rooftop ahorita les voy a llevar, que es igualitito, como está de el 17, pero en el 48, pues lógicamente la terraza en el rooftop será un poco más cuadrada porque solamente tenemos cuatro departamentos. Oye, pero hay una cosa que les queremos recordar, desde todos los departamentos se ve el mar, desde la primera plaza hasta la última, ¿no? Exacto. Esto no es como en otros desarrollos, que solamente en el rooftop ves el mar aquí, no, aquí lo ves en tu departamento. Desde la primera plaza. Atardeceres fantásticos y luego si quieres el amanecer mirando la selva, está ideal, ¿no? Mira, este es el área de, bueno, ahí tenemos sala lounge también, mesas y la barra para que puedas asar. Esto ahorita lo van a ver cómo se ve actualmente en el 17 y cómo se verá igual en el 48. Esto tenemos acceso de vigilancia. Ahora, todos estos son los servicios. Seguridad 24, con control de acceso. Tenemos un estacionamiento. Tenemos bodegas, áreas de bodegas que son las pequeñas que te dije. Vamos a tener una cancha de padel y el jacuzzi que también, en la alberca que también cuenta con un jacuzzi, la terraza que tendremos en la parte de lo que es el rooftop. Y también en esta área, en la parte de abajo, tenemos una regadera para cuando vienes de bucear y antes de meterte a la alberca. Y muchas áreas verdes, así como también el jean. Y la sala lounge que te dije con TV, que puedes usar para karaoke o para ver partidos y tomar el drink con tus amigos. Bueno, pues está muy bien, espectacular. Tiene todo lo que necesitas en esa zona. Sí, entonces, ahora sí vemos aproximadamente cómo se ve desde las ventanas laterales, la silva. Y esto es padrísimo porque el departamento que les voy a mostrar está como que de este lado y tiene vista hacia el mar también de manera como tipo inclinada. pero es igual, es la misma distribución que van a tener. Tiene el jean y está justo al lado de donde está, déjame bajar esto, está al lado de donde está el, ay, ¿por qué se me baja todo? A veces no pasa indominarlo, ¿no? No se deja. Déjame hacerlo menor. Aquí, para que si lo pueda ver. Mientras, ahí está. Ese está al lado de la sala lunch, donde te digo que hay una pantalla y está. Y no se ve pequeño, gimnasio, ¿eh? No, de hecho, ahorita que lo veas, va, está bastante completo. De hecho, aquí, aquí mi colega, quiero decirles que tiene un jean. Y el día que fuimos me dijo, está completo, tiene todo para hacer, este, a ver, qué cosa me dijiste, porque yo no sé mucho de jean, pero ella ya dio el visto bueno, que está completo, entonces. Sí, pues, tiene algunas mancuernas, puedes hacer elíptica, bicicleta, hacer un poco de pierna para ejercitarte. En general, está bien. Pues nada, teniendo un gimnasio completo, que yo voy a diario, qué bueno, para el que le gusta hacer algo de ejercicio. Y mira, así más o menos se ve el área común que es claquetada. Esta sería la planta baja, encima también vemos el mar, desde la misma planta baja, ya fijaros. Exacto. Y ahí tenéis el mar, delante. Es que te vas a fascinar ahorita que veas el 47, del 17. Y vamos a tener una cancha de pádel también, es la única diferencia, porque actualmente de 17 no la tiene. Ay, porque se baja todo. Disculpe las fallas. Vamos a hablar de los departamentos, ¿vale? Por dentro. ¿Te parece bien, Bellarina? Muy bien. Hemos hablado de las amenidades que tiene, son fantásticas, tiene de todo lo que necesitamos. Los departamentos son amplios, vamos a hablar de ellos, voy a parar un momentito. Bellarina, me paro un poquito para que pudieras poner el plano de lo que es el departamento. Aquí estamos viendo dos departamentos. Ahora, explícame tú misma. Esta área de aquí es la que da hacia lo que es la playa. Este es el área de cocina, comedor y sala, que también tiene acceso. Esta es la terraza, en sí, ¿no? Que da a la playa. Toda la terraza, toda la terraza. Ok. Y luego, aquí tenemos una entrada y un pasillo que me conduce al área de closet. Aquí está el WC, aquí está el lavabo y aquí está la entrada al vano. Por la parte de aquí nos metemos hacia lo que es la recámara principal y esto me permite que tengo una puerta corrediza de madera, que si tengo visitas y quieren usar el baño, solamente se meten al baño y no me afectan en mi privacidad en la alcova. Y por aquí podemos hacer el acceso a la terraza. También, salida. Pero bueno. Entonces, como esto es tipo loco, pues entonces cada una de estas recámaras se puede rentar. Exacto, por eso tienen su propio closet, baño, su propio baño, su propio closet, baño y aquí tienen salida hacia la terraza que va a dar hacia la selva. Ok. Y también tenemos unas ventanas por aquí, tanto de esta área como de esta área que pues va a tener vista hacia el exterior. No está todo cerrado como cajón. Oye, pues se ven muy amplios estos departamentos. ¿Cuántos metros cuadrados tienen? 180 metros cuadrados considerando los balcones. Mira, vamos a decir las cosas muy claritas. Muchos de vosotros me habéis preguntado, ¿dónde puedo comprar en la Riviera Maya o en Cozumel? Vistas al mar, sitio amplio, elegante, bien hecho. Pues ahí lo estáis viendo. Bueno, cuando llegamos al lugar, la respuesta es la experiencia. La experiencia que tienes de llegar al lugar es inexplicable por un video, pero vas a tratar de transmitirte tus sensaciones porque más que vivir en este departamento es vivir en esa zona rodeado de toda la selva verde y luego ver el mar increíble. No solamente eso, Bellarina, acuérdate que estamos ahora mismo, tenemos un problema seis meses al año fijo, sí o sí, desde hace ya unos poquitos años, que es el sargazo. Algo que ahí es muy raro que lo sufra, muy rarito, porque muy pocas veces llega algo de sargazo. ¿Es así? Sí, es por eso que ahorita que todo el mundo estaba con el problema del sargazo, venían aquí porque pueden ir a playas como Playa de la Pasión, Playa del Cielo y visitar algunos clubes de playa como Palancar, como Mr. Sancho, como Playa Mía y no hay ese tema de sargazo. Exactamente, entonces estáis comprando un trocito de cielo, de paraíso, que es impresionante, vista a selva, que es espectacular la selva de Cozumel, vistas al mar, espectacular el mar de Cozumel. ¿Qué más os podemos decir? El precio que sí. A ver qué precio tenemos por ahí, desde aquí hasta aquí. Bueno, ahorita tenemos una promoción y es la torre más importante, porque esa torre va a dar vista hacia lo que es la selva y de manera vertical hacia la playa, pero también va a tener su propio vista hacia el mar y en la parte trasera vista hacia la selva. Y estos en una promoción solamente del 50% de enganche y pagar el otro 50, el 6%, digo en seis meses, están dando el precio de 114, 117 mil dólares, cuando su precio normal es 148, 148 mil dólares, solamente en este. No, yo creo que te estás equivocando, no, estaban 400 y pico mil dólares. Ay, cierto, dije, es 417 mil la promoción. Si tú pagas 50% más en seis meses en pagos diferidos, en seis meses en otros 50, obtienes ese precio, porque el precio es de 448 mil dólares, el precio normal de venta, con un apartado del 10%, el 50 y pagar durante todo lo que es el proceso de construcción que se entrega en febrero del 2024, estamos en el 2022, es como un año y medio, un año ocho meses para pagar el resto, ¿no? Bueno, acordaros que estáis viendo el vídeo en esta fecha, estamos al día 11 de agosto. Estos precios que está diciendo ahora mismo Bellarina son de este momento, si tú ves esto más adelante tenés que contactarme, te voy a pasar el teléfono de Bellarina y te lo va a dar el precio actualizado y la disponibilidad que hay en ese momento. Así que todo lo que estamos hablando de precios hay que actualizarlo, siempre hay que preguntar a ver cómo está en este momento, pero lo que sí que vais a tener, si hay disponibilidad, es un trocito de paraíso, eso que no se os olvide. Para poder ver lo que ya queda, por decir, en el desarrollo lo vamos a ver y se puede ir a visitar, ¿no? Bien, no quiero confundir a la gente. Hoy, para que se den una idea de cómo va a ser el D48, les voy a mostrar un departamento que tenemos en renta vacacional, que está mueblado, que tiene dos recámaras. Es exactamente igual a cómo van a entregar el D48. La única diferencia es que este departamento que hoy les voy a mostrar es de dos recámaras y el D48 son de tres recámaras con balcón atrás. Es la única diferencia. No, también hay otra diferencia. En este lo vamos a enseñar a mueblado. El otro se entrega a mueblado y equipado y decorado, ¿a qué no? No, de hecho, se entregan equipados con clímax, clóset, cocina, barra, la barra, la cocina, la cocina sin incluir lo que es el microondas y el refrigerador, pero tienen allí a una persona que vende los paquetes, que es la decoradora de todo el condominio que nos ha hecho este trabajo a cada uno de los clientes. Oye, estos departamentos son amplios, 180 metros cuadrados en mantenimiento, ¿cómo se paga aquí? Bueno, actualmente en DEC 40 y DEC 17 se está pagando 8 mil pesos mensuales, que incluyen la caseta de acceso controlado, el área del mantenimiento de la alberca, de jardines, limpieza de todo el edificio, mantenimiento del elevador, del gym, del área de servicios, de estacionamiento y lo que son las áreas que tienen, por ejemplo, en el rooftop, que tienen que estar limpiando cada vez que hay un evento, porque hay barra para asar, el mantenimiento de la alberca también. Sí, eso es lo que te decía al principio. Entonces, todo eso es 8 mil pesos hoy, por hoy, en DEC 17. Pero el otro, el otro desarrollo, es más amplio, los departamentos y más o menos gastar por ahí. Como 10 mil pesos, me imagino máximo, porque realmente lo único que estamos aumentando son 20 metros más. Estos son de 160 y el otro va a estar de 180 metros cuadrados. Bueno, voy a parar un poquito de grabar, por si hay una pregunta más, y si no, pues seguimos grabando en el desarrollo, ¿te parece? Ok. Marchando, vamos a grabar un momento las dos torres del desarrollo, las que están ahora mismo, y vemos que todos estos no están disponibles, pero estos que están disponibles en promoción, ¿vale? Y los que están en promoción tienen estos precios en este momento, el precio final, acordaros, con esa forma de pago que nos ha hablado Bellarina. ¿Es correcto lo que estoy comentando? Así es, esos cuatro son los que entran dentro de la promoción de 50 de enganche y el otro 50 en seis meses se paga. Entonces, para obtener ese precio. Y luego, podemos vender cualquier otro, pero necesitamos ver la disponibilidad cuando el cliente quiera, podemos buscar si todavía tenemos en la parte de arriba o etcétera, ¿no? Por ahora nos centramos en lo que sea la promoción. Muy bien, pues yo creo que si nos vamos a ver el desarrollo donde está ubicado, nos vamos a animar más. Que muchos de vosotros decís, oye, es que cuatrocientos y pico mil dólares me cuesta llegarle. Sí, a mí también me cuesta, pero un trocito de mar, esas vistas al mar, de servistas a la selva, esos 180 metros de departamento, pues el que pueda, estará haciendo una buena compra, una buena inversión. Y aquí no hay problema si ese departamento porque están hechos locos para su renta vacacional, ¿no es así? Este es el compromiso que yo tengo con mis clientes, de que si compran con nosotros, yo me hago cargo de administrar la renta vacacional tratando de alcanzar un ROI que se le ofrece de acuerdo al proyecto. En el proyecto pasado estábamos en un 8 a un 12 por ciento, que es el de 17 que les voy a ir a enseñar. En este se está manejando de un 8 a un 13 por ciento y los precios aquí, por ejemplo, te digo, a 75 mil pesos el mes de renta. No solamente eso, es que lo más importante de todo, que no lo hemos dicho, este desarrollo frente al mar tiene una pluralidad muy alta, año a año. Tú compras este precio, te asustas un poquito, pero pregunta el año que viene qué precio tienen y estoy seguro que pasan de los 500 mil dólares. Al siguiente está muy cercano a los 700 mil. Esa es la gran pluralidad que tú estás haciendo con tu dinero. Tu dinero no está pagado, que no. Así es. Oye, Francisco, vamos a despedir este de D48 porque tenemos cita para estar a las 12 y media en Elementos, que no podemos presentar, pero ya lo vas a ver. Después nos vamos al desarrollo y dale nos vuelo a ver lo que os parece. Venga, seguimos hablando en el mismo desarrollo. Esto son firmas de documentos que muchas empresas, como esta es otra empresa totalmente legal para vosotros, para que tengáis la máxima legalidad de lo que se hace. Yo tengo que firmar como un broker externo que trabajo con Bella Lina, que es la propia principal de desarrollo. Entonces, ¿la firma dónde la tenemos que hacer? Primero, en los márgenes, es como master broker de Galia, master broker de Laurel Luxury Gardens y los otros proyectos que vamos a ver, que los están aquí. Yo me voy a despedir un poquito más lejos, por favor. Y acá, aquí. Entonces, yo me quedo con ese, tú te quedas con el mío que ya está firmado. Ok. Estamos lo quejándolo muy rápido porque tenemos que estar en otro sitio a las 2 y media y ya llegamos tarde. Pero yo muy contento, muy agradecido a que Bella Lina tenga entre sus brokers externos, que a veces no es fácil entrar a trabajar con unas empresas cuando están lejos de ella y que puedan confiar en su trabajo. Muchas gracias, Yerina. Vamos a hacer negocios. Y los negocios son para que vosotros ganéis dinero, no solamente nosotros. Venga, ahí nos vemos. Durante este paro, vamos a empezar lo que es la grabación para el desarrollo que digo yo, más importante creo, por la ubicación que tiene delante del mar. Por allí estaremos llegando del muelle del ferry que viene la gente de Cozumel. Aquí tenemos el muelle de los coches, camiones, que viene desde Playa del Carmen. Más para adelante tenemos los cruceros. Y siguiendo esta carretera como 10 minutos, o 12 más o menos, encontramos con el desarrollo que se llama TEC 48. TEC 48 es un gran desarrollo con 4 torres, lo que pasa que en este caso solamente hay 2 ahora mismo que se está construyendo. Y pues fíjate, imagínate tener el desarrollo aquí construido y el mar aquí al lado. Eso es lo que vamos a ver en breve. Nos vamos a parar y hacer una grabación de drone de la zona donde están los cruceros, porque para nosotros es un placer poderlo grabar y compartir con vosotros. Y seguiremos hacia abajo hasta que llegara a ese parque que se llama, porque la verdad es que no sé pronunciarlo. Chancanac. Exactamente. Al lado de ese parque tenemos el desarrollo. Aquí ya vemos el primer crucero. No sé cuánto cabra hoy, pero yo muchas veces desde Playa del Carmen veo hasta 5 y hasta 6. Otras veces 2 o 3, que es lo más habitual. Bueno, estamos delante de donde salen los cruceros, pero explícame un poquito eso, que no lo entendí muy bien. Ah, bueno, hay un crucero internacional y hay otro crucero que se llama Puerta Maya. Algunos vienen del extranjero y otros vienen de la zona así como, bueno, del Caribe, de las islas del Caribe. Ajá. Entonces, ahorita yo me voy a estacionar para que te puedas ver en ambos. Este es Puerto Maya el que viene, el que se ve allá como Palapas y el que acabamos de pasar para que así puedas cubrir las dos áreas de crucero. Acabamos de dejar el casino que está aquí a la izquierda. Nos vamos a parar por aquí, donde puedas pararse un momentito. Y Alex nos va a poner el drone para que conozcáis la zona. Es importante conocer todo lo que se pueda de costumbre. Te voy a dar la vuelta solamente por aquí. Chaval, a ver cómo me sorprendes con ese vuelo de drone. Ya sabes lo que quiero, más o menos, la misma zona, ver cómo están anclados los dos ferry, ver los grandes que son, el mar lo bonito que está, el color del agua, la zona. Ya sabes, te pido todo. ¿Lo vas a conseguir? Sí. Qué bueno. Bueno, pues ahí va el vuelo de drone. Esto es un añadido a lo que estamos grabando. No sé en qué vídeo lo voy a poner. Puede ser el laurel, puede ser el tech o como se llame, 48, porque ahí es donde vamos ahora. Y a mí me encanta Cozumel. Sería una buena opción para la inversión, la verdad. Y más a día de hoy, que tenemos cerca de, no sé si, 12 o 14 desarrollos para poder ofrecer. En este caso estamos ofreciendo algunos de ellos. Ahí tenés un crucero, un segundo crucero y un tercer crucero. En este momento veo tres cruceros. Este es un bar de marcha y es la zona, digamos, donde se baja todo lo de los cruceros y se convierte en una zona de comercial importante. Imaginaros qué alegría verlo así ahora porque nos pegamos año y medio, casi dos años que no venían los cruceros por el tema del COVID. Y al no venir, pues imagínate lo que le afectaba a la isla, ¿no? Ahí tenéis como una ruina maya, ahí. Y ya aprovechando cualquier momento que me dejan libre para hacer que estéis conmigo paseando y que sentís que estáis aquí cerca. Quiero ver esas imágenes del drone de Alex. Van a ser fantásticas. Además, las tomas de fotografías que nos toma Alex también. Las voy a publicar en el grupo de Facebook. Los sombreros para los turistas. Qué bueno. Buenos días. Hola. Mira qué componen que vemos aquí para disfrutarlo. Bueno, espero que esta música no me repercuta. Ya sabéis que la música me perjudica cuando es registrada. Y me voy hasta donde está Alex con su vuelo de drone. Y aprovechando cualquier momento para haceros una buena grabación. Ahí está el chavalote. Es el mago del drone. Yo ya le digo que tiene su perrito. De lo que yo estoy hablando, aquí como ya llevas un año y medio aquí en Cozumel. ¿Qué más me puedes contar de aquí o de esta zona? Lo que tú me quieras comentar. Bueno, se supone que nosotros tenemos un evento internacional que se llama Iron Man. Pero aquí, Blanquita, les va a comentar más a detalle. Sí, cuéntame. Sí, de hecho, este evento se realiza en noviembre. Entonces, estos nuevos desarrollos que le estamos presentando, digamos que van a poder hospedar a esa cantidad de gente. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Cozumel no se da pasto en el hospedaje. O sea, hoteles saturados. De hecho, por eso hay muchos también del B&B, departamentos, villas. Pero aún así, mucha gente se quedaba sin hospedaje. Tanto así que se tenían que hospedar los familiares de los competidores en Playa del Carmen y cruzar en el primer barco para poder estar. Entonces, ya en estos nuevos desarrollos, o sea, ya va a poder gente invertir para poder hospedar a esa gente que se queda sin espacio. Pues qué bueno, qué buena idea. La verdad es que estamos convirtiendo poco a poco Cozumel, pues en un lugar que sea más, con más fácil acceso a no solamente venir un día a hacer el viaje al cielito, por ejemplo, hacer el norkel, el busteo y te vuelves a ir a Playa del Carmen, a Cancún o a Tulum. Sino que la gente ya va a poder decir, me voy a quedar tres días en Cozumel. Es así, ¿no? Sí, pero fíjate que también hace tres días se tuvo un evento que se llama Ocean Man, que era para los que participaron en una maratón de nado hace tres días. Y de aquí los seleccionados se van a un campeonato internacional que va a ser en Grecia. Aquí Cozumel se ha distinguido porque impulsa mucho el deporte. Claro, dentro está el ciclismo con los monos de Iron Man, está también los Ocean Man, como que te acabo de decir que es acuático. Hacen pesca para damas, hace dos meses fue el concurso internacional de pesca para damas. Y también hay pesca, pero no sé en qué mecha. Y también se hace un evento solo para busos. Entonces, realmente, yo casi no estoy tan conectada con todo ese tipo de eventos. Porque a diferencia de Playa, que tenemos un lugar donde ver guía de eventos, aquí todavía no se está haciendo. Entonces, yo estoy investigando para poder tener mi calendario de eventos y poder transmitirlo a mi gente. Porque aquí los que ya viven ya saben qué fechas son, como ahorita te decía ella. Pero yo apenas tengo un año y me digo, ¿dónde me entero? Cuando me ven a enterar ya pasó, ¿no? Entonces, aquí hay muchos eventos internacionales y tenemos dos ventajas. El aeropuerto y los cruceros que permiten que mucha gente se entere de cosas que van a ocurrir en su estancia y aprovechen a venir en esas fechas. Bueno, pues qué bueno, enterarnos de las cosas. Vamos a seguirle. Ale ya a punto de bajar el drone. ¿Qué te parece, chaval? ¿Ya a punto de bajarlo? Aquí está. Oye, ¿cómo te ha ido la grabación? Pues bien. ¿Cuántos cruceros hay? Yo he visto tres. Me hubiera gustado tener un poco más de batería, pero está bien. Hay tres. Tres, ¿no? Pues ahí está. Son buenas cuantas frutos. Pues qué bueno. Pero ya está bien, chaval. Ya está bien. Sí, es que estabas disfrutando del vuelo, ¿no? Sí, es que sí. Es que hasta que vayamos a un catamarán, pues por mientras quería ver cómo era. Ah, ¿a un catamarán o a un crucero? Perdón, un crucero. ¿Lo grabaste de cerca? Sí. ¿Le grabaste también las albercas que tiene y todo por arriba? Oye, pues qué bueno. Aquí... Bueno, aquí un poco de lejito. ¿Eh? Sí, está bien. Tampoco ahí me fui a observar y todo, yo no, así, o sea, tipo, este es el crucero y yo estaba así. Está bien, está muy bien. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ы? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aviso importante. Muchos que ven mis videos piensan que realizo videos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente. Mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los videos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión, porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte. Y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Que te enviara directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. Estamos saliendo ya de la zona esta de los cruceros, espero que os haya gustado el vuelo de dron que acabamos de poner y nos vamos hacia el desarrollo. Que no lo sé pronunciar, D-48 es el desarrollo y está ubicado en frente del parque Chancanac. Estamos a 4 kilómetros entonces solamente. Ah, sí. Ahí pone 4 kilómetros. Ah, sí, pero ya venimos desde el centro, desde hasta atrás. Claro, pero tampoco estamos tan alejados del centro, me refiero que aquí es donde están los cruceros que salen. Luego por la tarde le voy a pedir a Alex que nos vuelva otra vez a volar aquí el dron, intentando que sea con una altura mayor para que veamos como es la ciudad de Cozumel. No se dice la ciudad de Cozumel, sino San Miguel de Cozumel, ¿no? Algo así se dice. Ajá. Bueno, pues nos vamos para allá. En breve os vuelvo a grabar. Este es el puerto de Madina de Fonatur. Aquí también hay salidas de yaces. Y aquí está la caleta donde te decía ella que esté tomado. Después de estar el puerto de Madina de Fonatur. ¿Sí te acuerdas que fuimos? Bueno, pues todo lo que tenéis aquí a la derecha, toda la costa, es con unos arrecifes maravillosos. Vamos a hacer la zona sur, un poquito, tres kilómetros más y ahí vamos a llegar al desarrollo, importantísimo desarrollo. Estamos grabando cómo es la carretera, muy cerca allá del parque, a un kilómetro, ya lo veis. Y pasado el parque estamos al ladito. ¿Veis? La carretera es espectacular. Tenemos árboles a la derecha, árboles a la izquierda, un montón de verde, una buena carretera, bastante ancha, ya lo veis, donde podéis llegar fácilmente, sin ninguna prisa, porque vamos muy tranquilos, vamos a 50 por hora, en este caso. No hay prisa porque en total son tan pocos kilómetros que yo creo que en un minuto y medio estamos allí. Así que voy a parar un poquito. Dice Bella que cuando entremos que tenemos que ver lo bellísimo que se ve. Aquí en este caso la entrada al parque, la tenemos aquí a la derecha. Repítelo, Chan-ka-nap. Chan-ka-nap. ¿Ya ves que sí? Pues sí, Chan-ka-nap. Bueno, Chan-ka-nap. Ahí lo tenéis. Aquí nos vamos a meter para la derecha, para ir al desarrollo. Sí, ya vamos a entrar a Chan-ka-nap. Y entrando aquí vamos a tener en el desarrollo también, ¿no? Sí, unos 500 metros más. Pues estamos entrando al parque, es un parque muy conocido. Yo nunca lo he disfrutado, me gustaría disfrutarlo. Quizá más adelante me venga un día y lo disfrutemos. No sé cuánto vale la entrada, no sé en qué consiste, pero lo descubriremos en su momento. Sí, definitivamente. Ahí están los precios para adultos. Adultos son 414 pesos y en dólares, 23 dólares. Los niños cuesta 288 pesos y 16 dólares de la otra moneda. Tampoco está tan alto el precio, se puede disfrutar bien, no sé en qué incluye, pero está atractivo. Esta es la otra carretera, la carretera paralela a la que estábamos moviéndonos en la carretera principal de Cozumel. Y esta que es pegada a la costa, es donde nos vamos a encontrar el desarrollo. Pues digamos que a 500 metros, ¿no? 448 en preventa y DEC 17 entregado. En DEC 17 quiero decirte, Paco, que tenemos un departamento que es el 502, que es el último que está de reventa ahí y está en 440 mil dólares. Ese es el DEC 17 y es una reventa. Muy bien, pues vamos a conocer todo eso en breve, ya en persona. Lo vamos a ver muy cerquita, ya estamos. Yo no voy a parar de grabar. No sé lo que me voy a encontrar, pero seguro que como dice ella, va a ser precioso el lugar. Sí, sí que decía 9.5 que es donde está el proyecto, entonces ya justo estamos a punto de ver DEC 48. Estamos por llegar. Mira que marmo bonito tenemos aquí, el agua es súper limpia, transparente, los barcos pueden estar muy cerca. Aquí tienes tu enorkel y vas a disfrutar de la vista. Oye, este es el DEC 17, una torre reciosa delante del agua. Ya lo veis. Pues muy parezco a lo que estáis viendo, vamos a tener dos torres. ¿Dónde está el situado exactamente? Ahorita vamos para allá para que lo veas, porque me interesa que lo visualices, que es donde está ubicado. Bueno, pues vamos allá. En este desarrollo que ya está acabado y entregado, solamente queda una reventa, aquí. 400 y pico mil dólares. Como veis, tenéis una alberca, tanto chapotradero como alberca normal. ¿Qué te parece, chaval? Está muy guapo y está al lado del mar. Es que aquí, desde la primera planta y hasta de la planta baja, tienen vistas al mar. Ya lo veis como es la vista al mar. Ahora porque está este camión aquí. Me voy a ir con ella para que nos lo explique ella, con sus propias palabras. Precioso el lugar, ¿eh? Precioso. Y yo muy contento de poderos enseñar esto, como si estuvierais conmigo paseando. Mira qué carretera. Que la carretera también está muy bien. Muy lisa, sin baches. Este es el 40 y este es el 17, que es igualito, solo que acá son dos recámaras y del 48 van a ser tres recámaras. Estos son 20 metros más pequeños que lo que vamos a tener aquí. 20 metros los departamentos más pequeños. Esto es lo que tenéis para entrar al agua. Y como decía bien bella, poniéndote unos escarpines, tú puedes entrar al agua y hacer tu snorkel y disfrutarlo. ¿Es así? Exacto. Bueno, pues aquí está. ¿Esto se va a entregar para cuándo? En 2024, en enero del 2024. Tenemos una primera fase de 24 unidades, que fue lo que te dije. Dos torres de 12 departamentos que van a estar justo aquí. Vamos a tener la primera torre de la izquierda, que está casi toda vendida. Y la parte de la derecha, que ya falta por vender también. Todo eso lo hemos hablado en las oficinas. Aquí os estamos situando. Mira qué tienes aquí delante. Ahí va Alex aprovechando. Quiere bien el mar. Es que nos queremos meter al agua luego de disfrutarla. Nos hemos traído algo para hacer el snorkel, pero no nos hemos traído aletas. Solamente traeríamos con gapas y tubos. Y estoy seguro que daríamos unas grabaciones debajo del agua tremendas, hermosas. Y Alex, como no, pues se ha traído el dron también aquí. Y nos va a volar del dron, desde esta zona. Y vais a ver, a la izquierda y a la derecha, lo hermoso que es. Y si puede, el parque también nos lo va a grabar. Muy bien chicos, el coro nos sigue. Vamos acá. No, pero tenéis que venir ya. Luego si queréis vais para allí. Luego yo me acerco también. Aún se puede ver también los cruceros. Sí, pero vemos aquí cerca. Tenemos una bonita vista. ¿Te acuerdas el año pasado cuando dimos la vuelta a la isla, no? Exacto. Está hermosa esta isla. Bueno, pues el desarrollo que prácticamente es muy parejo a este, pero van a ser cuatro torres como la que estáis viendo aquí a la derecha. Van a ser departamentos de tres recámaras, 180 metros cuadrados. Agua. Espectaculares y lo importante es que todos los departamentos tienen tu terraza para ver vistas al mar y la otra terraza para ver vistas a la selva. Vais a tener vistas para la salida del sol y para ocultarse el sol. Mejor no lo han podido pensar, ¿eh? Es un poco exclusivo. La sensación que tendríais en caso de que compráis el otro desarrollo que es la pre-venta, que va a ser muy parecido a lo que es, bueno, va a ser casi igual a lo que es la construcción. Salir de aquí, si estáis en planta baja, veis la salida que hay de la planta baja. Tenéis aquí el área común, con toda alberquita, pero fíjate en las vistas al mar. En este caso, porque hay ese camión parado ahí, no queda tan bonito, pero si no estuviera el camión, imagínate las vistas. Tienen que entrar en vigilancia ales y no podemos movernos hasta que pase por vigilancia. Acordaros que esto, esta es la parte de un jacuzzi. Yo creo que para diez personas, tranquilamente. Y esta es la parte del chapotadero y la parte de la alberca. Yo digo que está fantástico el lugar, pero también vamos a ver las vistas del Rústub. Vamos a subir arriba y vamos a ver un departamento de muestras. ¿Para qué? El departamento de muestras te puedes hacer una idea de cómo se entrega el otro, aunque sea de dos recámaras, como son más o menos. Sí, sí, lo acabo de comentar. Con lo que vemos, estamos en la zona donde están las bodegas y el estacionamiento de autos. Cada uno tiene su bodega y su estacionamiento. Y la parte de la entrada, principal, para no perjudicar la vista que tenemos, es esta de acá, en la del lobby. Pero vamos a ver antes el gimnasio. Muy bien, qué bueno. Este sería el gel que tenemos aquí, con su aire acondicionado. Aquí tenemos la sala lounge, que sería el área de descanso común. Sí, o con los mismos vecinos, como tú quieras. Así no tienes que ensuciar tu departamento, te vienes aquí y lo disfrutas. Y también si quieres bajarte aquí... Me imagino que aquí tendrán wifi para poder trabajar. Te bajas tu laptop, pero bueno, es que aquí, de verdad, es que el departamento te invita a quedarte en el departamento. Las pistas que tienes, tanto a la selva como al mar, son increíbles. Pero bueno, que tienes muchas visitas, pues te vienes para aquí. Vamos a... Vamos. Aquí también tiene que haber baño, como me dices. El área de niños, ahí está. Y vamos a entrar a la parte del lobby. Aunque tenemos vigilancia 24 horas allí. Aquí, por ejemplo, renta vacacional se podría hacer, ¿no? Aparte de venir a vivir. Sí, acuérdate que la idea de que te enseñe este departamento... Ah, es verdad que estos departamentos son... Es que es el renta vacacional. Es que son tipo low-cost. Mira qué ascensión más grande. Es amplio, ¿eh? Es para 10 personas. Muy amplio el ascensión. ¿Tengo al departamento? Primero me estabas diciendo que subimos al rooftop y de ahí ya luego bajamos al departamento de muestra, ¿no? Sí, es un departamento que está en renta. Están a 75 mil pesos el mes. Es tipo low-cost. Se puede rentar por semana. Están 100 dólares por noche. Ah, qué bueno. Estamos en el nivel 6. Lo estoy viendo allí. Mira qué vistas a la selva tenemos. Qué impresionante. Qué fresco, ¿eh? Fresco, ¿no? Buenísimo el aire. Qué brisa más buena estamos recibiendo. Y encima es todo el rato. Parece que tengamos ventilador aquí. Qué verde. Qué árboles. Qué bonito. Vamos a subir por la escalera porque me confundí. Sí. Sí. Es el sexto y en el rooftop. Bueno, nos podemos salir con el ascensor. Aquí tenemos mejor vista a la selva. Y esta sería la entrada al rooftop. Qué maravilla. Estoy empezando a ver. Qué maravilla. Qué bonito. Aquí vamos a poder ver hasta cómo va a ser el desarrollo del otro que tenemos ahí. Que va a tener esta vista para estar fantástico. Qué pena que la parte de los... Pero luego lo vamos a grabar por el otro lado. Ahí están los aire acondicionados para no molestar. Esta es la parte para disfrutar sentándose. Haciendo un asado, por ejemplo. Tus baños. Para hacerte tu asadito de carne. Todavía no está totalmente terminada la decoración. Porque también va a haber... Lo que pasa es que los quitan porque a veces llueve. Pero normalmente tiene sus cojines color beige. Bueno, pues vamos a ver las vistas. Porque las vistas son tremendas. Vaya cantidad de espacio que tenemos aquí. Mira qué vistas tenemos. Chaval, ¿nos vas a levantar el dron? Ahí tenemos el parque. Que me imagino que entran las calles. Que entra el hacer el norker. No sé si hay alguna tirolesa. No lo tengo ni idea. Ahí me parece que a lo mejor también hay delfines o algo de eso. No tengo ni idea. Pero bueno, ahí tenemos el parque. Donde están los cruceros. Y más para allá, en la ciudad de Cozumel. De San Miguel de Cozumel. Y este es el mar. Está súper cristalino y transparente. Aquí hacéis el norker y vais a disfrutar. Ahí hay barcas que lo que van a hacer es lo que estoy diciendo. Van a salir al agua y van a hacer vista de la recife que tenemos ahí. Muy cercano a la costa. No necesitáis barca para hacer lo mismo que están haciendo. Allí hay otro barco que ya están haciendo el norker en el arrecife. La vamos a ver desde esta parte. Mira Ale, para que te hagas una idea, que puedes hacer el norker desde acá. Mira, está ahí aprovechando para hacer unas fotos, ¿no? Bueno, pues por aquí ya estamos viendo que sí, en otra barca que ha parado ahí, justo ahí delante, tenemos la gente haciendo el norker de unos con otros. Muy cerca de la zona de playa. Y esto de aquí abajo es la entrada a este nuevo desarrollo que se va a hacer aquí, justo en esta zona. Y ya se ha tirado abajo esa zona y enseguida van a empezar a hacer el subsuelo y subir el edificio para arriba. Aquí van a ser cuatro torres, ya está trabajando ya una grúa. ¿La distancia al mar? Ninguna. Es que ya más distancia no puede haber. Menos distancia, mejor dicho. Porque ya nos meteríamos directamente en el mar. Y yo creo que para el que busca algo con vistas al mar en un lugar paradisíaco y hermoso, pues aquí tiene algo hermoso, algo bonito. Yo estoy muy contento de estar aquí hoy para traeros a vosotros este trocito de cozumer y que puede ser vuestra inversión. Si te parece bien, le vamos a recordar los precios. ¿Te parece bien? Para que sepan que este trocito tiene su venta y en este momento es el mejor momento para invertir porque según va avanzando la obra van subiendo precios. ¿Es correcto o que sí? Chaval, ¿por qué no me aprovechas de volar el drone? Bueno, chaval, ahí está el drone. Estos son los barcos, los veleros, los catamarales que se van al cielo, ¿no es así? Sí, al cielo es correcto. Y de aquí al cielo pues hay como 20 minutos aproximadamente a esa velocidad, 25. Sí, aproximadamente sí es correcto. Pero, pero como he dicho antes, muchos se paran por aquí para hacer su enorkel en estos arrecifes que estamos aquí cercanos. La verdad que es fantástico el lugar. Alex, me gustaría el parque Chabalá, ¿cómo se dice? Chabalá. Pues ese parque que me lo grabases un poquito por encima, no muy alto, para que se vea qué es lo que hay ahí. ¿Te parece bien? No sé dónde queda. Míralo, si lo tienes ahí al lado, es eso de ahí, Zapalapas. ¿Dónde está el Zapalapas? Ay, qué bonito que ve, guau. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, como decíamos en el vídeo, allí en tus oficinas, el lugar fantástico, no lo que sigue, ¿eh? Buenísimo, que sí. Yo tenía ganas de venir aquí, pillar un sitio de estos. Hay seguidores que me han pedido vistas al mar, pues mejores vistas no pueden tener. Y la experiencia de estar en un lugar tranquilo, porque déjame decirte que enfrente nunca se va a construir absolutamente nada, porque es una reserva federal, por lo tanto, esta vista siempre la van a tener. Y en la parte de atrás, muy difícilmente van a construir nada, porque dan los permisos muy... Aquí en Cozumil no se dan tantos permisos como en Tulum y en Playa del Carmen. Aquí en Cozumil son muy contados los permisos que dan de construcción, ¿es así? Son muy celosos, en la isla cuidan mucho la isla, la aman. Aquí hay muchos que son de aquí nativos y los demás que vienen de afuera se convierten en parte de que no quieren que la isla crezca, porque no pierda su originalidad. Pero sigue llegando gente y es necesario hacer más propiedades, porque si no, ¿dónde van a vivir? Pero sin torpedear lo que es la isla, su hábitat, su selva, todo, un poquito todo. Que no se sienta uno que estamos perdiendo esa gracia, ¿no? Exacto. Pues ya veis que el día quiere nublarse, pero no se termina de nublar, que bueno para nosotros, para el espectáculo de la vista, de lo que es el color del mar. ¿El chaval te está disfrutando de volar o no? Sí. Aquí en Cozumil tenemos los mejores arrecifes, también somos el segundo destino a nivel mundial. Imagínate, gente de muy lejos viene solo a eso, a bucear, a esnorquilear, a conocer el cielo, que es una maravilla. En realidad Cozumil es un paraíso, un paraíso en la tierra. Y los invitamos a que conozcan Cozumil. Qué bueno, muchas gracias. Y que inviertan en Cozumil, por supuesto. Ahí está. Pues ese parque que tenemos ahí, que Alex no está volando el dron, que a mí me llama la atención. No, estoy con el desarrollo todavía. Ah, sí. Pues no me pierdas la atención también al parque. Ese parque que se llama, ¿cómo? Parque Chancanab. ¿Qué significado tiene ese nombre en maya? Sí, en Chancanab es una palabra maya que significa mi pequeño océano. Y es un parque ecoturístico aquí en Cozumil, muy visitado por todos los turistas que vienen de todas partes del mundo. Y pues ahí la particularidad es que tenemos lo que es el show de delfines, un show de lobos marinos, que está muy padre. Tenemos también lo que es una réplica de una casa maya. Tenemos también un jardín botánico. Tenemos un arroyo para nadar, para los más pequeños. Y tenemos la... Y bueno, lo padre es obviamente es snorkelear, bucear. Tenemos también un atractivo principal que es un barco hundido, que es muy visitado por los buzos. Y también tenemos lo que es un cristo hundido también. Ahí se ve estupendo. Está espectacular. Y hay mucha variedad de especies marinas. Ahí podemos ver de todo. Pues... De todo, de todo. Ya me está animando a que vaya. Sí, claro, que lo tengo que conocer. Sí, sí, sí. Bella, a ver, vamos a recordarles los precios que estamos en un lugar espectacular. El nuevo desarrollo que va a empezar la preventa dentro de un poquito. Y ya está vendido, pues, el 50% prácticamente. ¿Qué precios de oferta, que me lo acabas de recordar hace un rato, desde 400, qué? 417 mil dólares, la promoción es la siguiente. 50% de enganche y el otro 50 en seis mensualidades. ¿Para qué? Para obtener 30 mil dólares de descuento. Porque el precio es de 442, 445, dependiendo la ubicación del deporte. Y también porque ese desarrollo que estamos hablando, en ese precio de seis mensualidades, se va a entregar dentro de seis meses, ¿es así? No, es en el 2024, febrero, así que tenemos todo lo que es 2002, que nos quedan como cuatro meses. Luego viene el 2023, son un año... Y poco. Y medio, poquito más. Pues yo con mis errores, a veces hago que se interesen más, para decir a ver si es verdad, ¿no? Lo que dice, porque tiene toda la razón. Si no, ha empezado la obra, ¿cómo se va a entregar en seis meses? Ah, los güeyes son los espectáculos de delfines. ¿Te encantan o qué? Sí, sí, sí. ¿Lo estás grabando de ahí? ¿Lo estás haciendo fotos? No, ahorita, sí, yendo para allá apenas. Ah, ok. Entonces, también quiero decirte que en este condominio del 17, queda una unidad, que es la 502, que está en medio, en el nivel 5, que está en 440 mil dólares, y que es de dos recámaras, tipo lock-off, y lógico, ahorita te voy a enseñar el departamento que tengo en renta vacacional y por mes, que está en 75 mil pesos. Pero quiero que lo vean, para que se den cuenta, de cómo van a ser los departamentos desde el 48. Pero aquí, hoy por hoy, únicamente nos queda una reventa de 440 mil dólares. Y sin embargo, aquí son de 160 metros cuadrados, y allí son de 180 metros cuadrados, aquellos son más grandes, de tres recámaras. Es la única diferencia que vais a encontrar, una recámara más, y 20 metros más. ¿Es así? Así es, entonces, ¿qué les parece si bajamos, mientras aquí Alex está con el dron, y recorremos el departamento, que quiero que también sepan que está en vacacional, en 100 dólares la noche, en la recámara principal, y 75 dólares la noche, en el lock-off. Ah, porque es lo que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tecún. Tulum. Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar deportivo social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Bueno, nos bajamos del Ruf. Es que se me acabó la batería justo cuando estaba diciendo que si queréis también rentar algún departamento, Bellarina, os podéis echar una mano con ese que tiene renta. Ya os ha gustado el lugar, pues, o os ha dicho preciente, las rentas también. Así que me contactáis, os paso el teléfono de Bellarina, tanto para comprar como para rentar. Hemos bajado a la sexta planta. Vamos a ir al departamento 601, que es el departamento que tenemos para renta y al mismo tiempo sirve como muestra. Vamos a entrar por la locos para que vean. Esta es la entrada principal y esta es la entrada de una de las recámaras que se rentaría tipo locos. Ya ha abierto lo que es la recámara. Esta recámara se podría rentar así sola como está. Y así como la estoy viendo, se renta. Pero no se vende así. Se vende solamente equipada. Mira qué vistas tenemos aquí de la selva, en este caso, con la vista también al mar, a los dos sitios. Impresionante, ¿no? Este es el lateral de esta parte. Precioso el lugar. Es para cuatro personas. Refrigerador, micro, cafetera. Es una buena recámara, es amplia, ¿eh? Ok. Todo lo que necesitan para estar aquí disfrutando su estancia en caso de que no quieran retar el departamento entero. Solamente retaría esta recámara. También tendrían su clóset, en este caso, un buen clóset y un buen baño. Porque aquí, una vez que abrimos esta puerta, se convierte ya en el departamento entero. Bueno, pues el baño es tremendo, precioso, agradable. También con vistas al mar y a la selva, desde el mismo departamento, desde el mismo baño que estás. Bueno, pues con esta vista del baño, me voy a acercar ya a la sala comedor. Y en la sala comedor lo que nos encontramos es la entrada principal. La entrada de servicio, lavandería. Esta es la área de servicio, donde estén tus aire acondicionados, tu lavadora y tu secadora. El calentador es grande. Bien, esta sería la puerta de la recámara principal. Una buena cocina. Acordaros que lo que estáis viendo es amueblado, decorado y equipado, pero los departamentos solamente se entregan equipados. Equipados, en este caso, sería sin este refrigerador. Todos los demás que estáis viendo, más o menos, ¿eh? Como estáis viendo en la cocina, con su mueble de cocina, su piedra. Esta, no sé si también les entra el... Esta, lo que entra es esto, que es la parrilla con el horno. El micro y el refri no entra. El micro y el refri no entra, pero los muebles sí entra. La piedra también, muy buena piedra. También tenéis esta ventana en la misma cocina. Imagínate cocinar aquí, con esta vista estupenda en tu propia cocina. Y esta es la vista a la sala comedor desde la cocina. Una vista estupenda. Mira qué cuadros tienen aquí. Esto que se está rentando queda maravilloso. Pero al mismo tiempo hay uno a la venta. Hay uno a la venta que se entrega sin equipación. Vaya terraza que tenemos aquí. Vaya terraza y vaya sala comedor grande y amplia. Porque esto que veis, estos cojines que están mal puestos, son los cojines que tenéis aquí fuera. Pero no se dejan fuera para que no se tropeen. Y porque ha estado lloviendo y entonces no quiero que se me echen a perder. Mira qué grande es la sala comedor vista desde aquí hasta la puerta de entrada. Bueno, pues está equipado también con wifi, los aire acondicionados, que son fabulosos. Voy a grabar un momento la terraza para que la vean. Qué maravillosa terraza tenéis. Así de amplia la terraza que vais a tener en la otra preventa. Esta es la terraza de la sala principal, perdona, de la recámara principal. También con tu mesita ahí, aparte de lo que estáis viendo. Y esta terraza con vistas a la alberca, al área común. Y levantándonos por aquí la mirada vais a tener unas vistas espectaculares del atardecer. No os podéis imaginar qué atardeceres hay aquí. Aproximadamente ahí está el dron. Lo que pasa es que no me habrá visto Alex. Alex, enfocame con el dron, que estoy en la terraza. No sé si me habrá oído. Pero por aquí aproximadamente se oculta el sol todas las tardes, por esa zona. Imagínate qué atardeceres. Y los amaneceres los tienes por acá. Justo en esta parte. Imagínate salir el sol por allá. Con toda esta selva que tenemos. Es fabuloso, ¿a que sí? Ahí tenemos a Alex con su dron. Y me va a hacer una foto. El chavalote me va a hacer una foto. Qué bueno. Fabuloso. Muchas gracias, chaval. Bueno, pues vamos a volver a la sala comedor. Bellarina, bellarina, lo digo mal siempre. Perdóname, ya me lo metí así en la cabeza. Qué buena sala comedor. Pero es que, fíjate tú, la entrada solamente a la recámara principal. Qué fabulosa entrada. Es padre porque puede cerrar para que tenga totalmente privacidad. Si alguien viene a visitarte. Pero, si quieres que esté conectado. Abre, si tampoco es que se vea nada. Porque en realidad lo que ves aquí es un pasillo. Sí, pero aquí es el área de baño. El área de baño es fabulosa. Esta es el... Aquí tendríamos... El WC. La parte más importante. Y esto es sorprendente. No es por nada. Porque tú te puedes... Mira, aquí tienes para lavarte las manos y la tana. Pero, fíjate, tú te entras en tu ducha. Yo es la primera ducha que veo así, ¿eh? Es sorprendente lo que sigue. Tienes razón cuando me decías que esta ducha sorprende. Porque tú te estás duchando aquí y ves el mar. Ves tu pareja o ves quien tengas ahí en tu habitación. Y te estás duchando con las vistas normales tremendas. Sí, imagínate que puedes tener abiertas tu puerta y estar bañándote desde aquí. En los que van en el velero puedan verte desde lejos. No te van a ver. No tienen vista de Superman, ¿eh? Pero bueno. Pero es una idea diferente. Es una idea, digamos, que me ha sorprendido. Y por aquí traemos ya a lo que es la recámara. Una recámara muy grande, muy amplia, con una buena cama aquí inside. Pero en este caso lo que te lo entregan es con la parte del closet. Clóset. Y con la parte del baño. Mira cómo queda el baño. Hasta hoy día perfectamente las gotas de agua. Porque ahí arriba está abierto. También te... Te lo entregan con clima y ventilador. Ya lo sabéis. Y una buena terraza para salir. Que yo voy a salir por la terraza. El suelo me encanta, ¿eh? Eso es lo que tiene. Los materiales se ven muy fuertes. Muy bien construidos. Fijaros. Qué bonita es la salida de la terraza otra vez. Está preciosa. Y fijaros la piedra maya que ponen aquí en las paredes. Preciosa también. Y otra vez volvemos a ver esta vista. Yo no sé cómo os sentís vosotros viendo el vídeo. Pero yo que lo estoy viviendo aquí en directo. Estoy impresionado. Me gusta. Estoy sintiendo un calor rico en este momento. Estoy sudando un poco. Pero es que luego entras a la casa y sientes frescor. Sin necesidad de aire acondicionado. Está muy bien, ¿eh? El lugar. Está precioso esto. Y luego lo bonito también es que estamos en una zona de paso de los que van al cielo. Y constantemente ves una barca, otra barca. Y aunque parezca que no, pocas veces verás más barcos en la carretera que pasos de autos. Porque de autos pasa uno de vez en cuando. Y de barcos pasan un montón. Parece mentira. Aquí eso no te lo esperabas. Una carretera que pasen menos autos que barcos pasan por el mar. Pues ya lo veis. Ruidos se oyen perfectamente de esta persona que está barriendo y poco más. No se oye casi nada. Así que si tú quieres seguridad, tranquilidad, relajación. En esta isla no hay esos problemas que hay por otras zonas. Esos problemas que habéis escuchado de inseguridad. En esta isla no hay ningún problema de ese tema. Hay un porqué. Aquí se me ve mucho el tema de gobierno. Bueno, muchas personas importantes del gobierno tienen su residencia aquí. Y también por ese mismo motivo no se explota turísticamente la isla como se podría explotar otras islas, ¿no? O otras zonas de la ribera Maya. Es una zona muy tranquila. Y por eso muchos de vosotros preguntaréis por qué no hay edificios por todas estas zonas tan cercanas al mar. Porque muy rara vez están permisos. Pues ahí va otra barca para hacer el snorkel. Van al cielo, a ver las estrellas de mar, a ver los arrecifes. Y es muy bonito. De aquí a los arrecifes que lo llevan en el cielo. Yo calculo que 15 minutos embarco. Y de donde vienen ellos hasta Cozumero y otros 15 minutos. Más o menos tardan media horita. Y allí va el catamarán. Bueno, por lo dicho, me estoy extendiendo mucho. Pero creo que merece la pena. Este está en renta. Hay otro de estos en venta, en reventa. Y tenéis el desarrollo en preventa. Que podéis elegir la ubicación. Así que, Villarina. ¿Tú crees que le vas a animar a más de uno a cagar su apartado o que sí? Es fácil de cagar en el apartado. Simplemente contacta contigo. Les dice dónde tienen que hacer el ingreso de dinero. En este momento, ¿hay alguna oferta para hacer el ingreso del apartado? ¿En este mes de agosto? No, aquí ya es con el 10% como apartado. El 10% das como apartado. Y al momento de la firma es ya completar el 50%. ¿Para qué? Para que luego en seis meses pagues el otro 50% y obtener 30.000 dólares de descuento. O ahorita, en agosto. En total, que yo ahora te doy el 10%, bloqueamos la unidad. Y luego me mandas el contrato. Pago el 40% que falta para ese inicio y durante seis meses pago el otro 50%. Exacto. Bueno, pues allá lo sabes, así estamos. Claro, pero igual quiero que sepan que el plan normal es 10, 40, 10, 10% de apartado, 40 a lo que es el enganche. Y todo lo demás se paga de aquí al 24 de enero. El 2024 de enero, este, dividido, que casi estamos hablando que es un año y medio. Serían 18 mensualidades. Y cualquier duda que tengan, que no lo duden, que contacten, que nos pregunten, que ahí se la resolvemos en persona. Ajá, que sí, así estamos. Y recuerden que este departamento está en renta largo plazo, perdón, por un mes, 75 y se repita por habitación mínimo siete días. No puedo rentar dos días ni tres. Tiene que ser mínimo una semana, ya sea la habitación, ya sea la otra. Y si es todo completo, pues son 350 dólares la noche. Pues con estas vistas al mar voy a parar de grabar aquí, en este hermoso desarrollo. Se llama Paco en la Riviera Maya en YouTube. Qué bueno. Hasta luego. Ok, hasta luego. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo de aquí, de este desarrollo, buen desarrollo, pero el que estamos ofreciendo en la preventa es el siguiente. Que son detrás de cámaras, 180 metros, y con estas vistas al mar y la cercanía al mar. Pues aquí son las tres y media de la tarde. No va a dar ni tiempo a que coma con nosotros Bellarina. Nosotros nos vamos a ir donde hemos desayunado. Allí vamos a comer y vamos a bañarnos en el mar. Vamos a disfrutar. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas. En Playa del Carmen. Cancún. Tulum. Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Y, por favor, lo que haces, es lo que haces. Especialmente, por favor. Hostia muy buro. я con la zona urbana de alto nivel.